No me siento bien. ¿Estás bien? No sé qué está pasando. No sé qué quiero estar. No me quiero ir. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. Lo siento. No te decía que esto es tenetero. No soy lobisón, pero salgo en la luna llena. Tengo a Tony Clark diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy lobisón, pero salgo en la luna llena. Tengo a Tony Clark... Y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Free Fire. ¿Cómo se encuentran el video? Espero que se encuentren muy bien porque yo soy excelente por el hecho de que hoy, chicos, les voy a mostrar algo que de verdad pues me ha sacado de onda. Ya estábamos jugando unas partiditas en clasificatoria con mis amigos. Y pues he notado de que aquí han ingresado un nuevo item, un nuevo elemento, como ustedes le quieran llamar. Como pueden ver, es una caja de herramientas, gente. Y la verdad me ha fascinado. Me ha fascinado totalmente porque lo que hace es algo magnífico, chicos. Como pueden ver, cuando uno le hunde a usar, lo que hace es mejorarle la armadura a uno. Suenan como unos martillos, unas herramientas, y lo que hace es mejorarle la armadura a uno. Así que si tú tienes un chaleco por tres, lo que hace es mejorar la armadura y ponértela como en un tono blanco. Y además de eso se nota mucho el cambio. Se nota mucho el cambio porque el chaleco por tres prácticamente dura por dos o por más. Así que esto con el personaje que yo uso es totalmente fantástico. Como pueden ver, cuando se usa, lo que hace es cambiar el icono de abajo del chaleco. El icono del chaleco se cambia un color blanco. Y suenan unas herramientas que no se escuchan el sonido porque obviamente está usando el micrófono. Y pues este video lo estoy grabando así por así, así rápidamente, para que ustedes se den cuenta de que ingresaron esto nuevo, chicos. De verdad que me tiene muy sorprendido de que hayan ingresado un item sin ni siquiera avisar gente. Así que pues espero de que revienten ese botón de me gusta si este video fue muy corto. Ya que simplemente les quería avisar de que ingresaron esta nueva cosa. Más adelante les traeré más información de lo que se trata. Si viene con la historia de Misha, porque pues Misha ustedes saben de que ella maneja carros. Y pues más o menos se parece como si fuera una mecánica. Entonces vamos a ver si tiene algo que ver con la historia de Misha. Así que pues en un próximo video les traeré más información. Entonces nos vemos en el próximo video, bye bye los ratos. Y muchísimas gracias por todo el apoyo gente. Espero de que les haya gustado el video que hice de la M79. Que pues hace nada lo subí gente, hace nada lo subí. Así que espero de que les haya gustado ese video. Bye bye, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y no olviden reventar ese botón de me gusta. Y para los nuevos se suscriban.